Música Sociedad del Gobierno Municipal emitió un comunicado sobre la modalidad de los servicios de colectivos, recolección, estacionamiento e ITV durante el fin de semana a largo de Navidad. Música El transporte público será normal el sábado 22 y domingo 23, mientras que el lunes 24 de diciembre circulará con la frecuencia de sábado pero sólo hasta las 18,00 hectosegundos. Música El martes 25 de Navidad, el servicio será como el de un domingo feriado. Recolección de residuos, barrido y limpieza tanto sábado 22 como domingo 23 será normal. El lunes 24 habrá servicio especial para los barrios con recolección diurna. Por zonas norte y sur pasarán hasta las 14 hectosegundos, mientras que por zona centro hasta las 16.00. El servicio de barrido será normal. Mira más, el incendio de colectivos de ERSA fue intencional. El video clave el martes 25 la recolección de residuos sólo será a partir de la noche. La municipalidad recomienda que restaurantes y comercios retiren la basura por cuenta propia para evitar la acumulación y una posible multa. Estacionamiento medido sábado 22,00 hectosegundos, estacionamiento tarifado de 7 a 14 hectosegundos, domingo 23, sin cargo en lugares permitidos, lunes 24, tarifado de 7 a 14 y desde las 21 sin cargo en lugares permitidos. El martes 25 de diciembre será sin cargo. Inspección técnica vehicular la ITV sólo tendrá atención normal de 8 a 13 hectosegundos. En todas las plantas, domingo, lunes y martes no habrá servicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!